Mira, ¿qué tienes de Oriente? Bueno, Cumanacoa, en el estado de Sucre. Cerca de mi pueblo, de San Antonio de Capayacuá. Ah, cerquita allí, te vas por ahí y sales. La piedra es Guanaguá, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, el alcalde de Cumanacoa y el gobernador maestre, bueno, lo que hacen es pañito, tibio. Tiene seis ríos y en el pueblo de Nayago la luz se va cada media hora y bueno, y la delincuencia como que la están importando de Caracas. Así es que parece que van a solicitar un reforme de vocación de este alcalde y lo mismo el gobernador del estado de Sucre por Capayacuá. ¿Más tienes por ahí? ¿Qué se te quedó en el buche? Mira que ahora todos los que vienen traen un guacho como tú. Claro, claro, Berenice, tenemos que... Berenice, en relación al problema carcelario en el país, el doctor Alejandro Matos, con varios magísteres y másteres y doctorados en los problemas penitenciarios, le ha pasado al gobierno varios proyectos para acabar con los problemas carcelarios. Bueno, el gobierno, él lo ha hecho como venezolano, no porque le paguen nada, porque en realidad no necesita que le paguen, porque es un abogado muy exitoso, para ayudar al país con el problema carcelario. Y el señor ministro del interés y justicia se ha hecho el paisa o se ha hecho el loco. Así es que, bueno, así son las cosas, como dice el colega Oscar Llano. ¿Qué más tienes por ahí, mi amor? Mira, hípica. La gente se informa de lo que pasa en la hípica por ti. Sí, señor, Berenice, la verdad es que debemos felicitar a toda la junta directiva de Azoporrin y a la junta liquidadora del INH por el exitoso fin de semana pasado cuando se corrió la gala hípica. La verdad es que fue un total éxito. Las tribunas abarrotadas de fanáticos y aficionados al hipismo demostraron que este es un deporte que no es de los reyes, sino del pueblo también, es del pueblo humilde que le gusta, sus caballitos, de sus carreritas de caballo. Mírame, amor, ¿y ya dejaron de matar a los caballos? Sí. La seguridad, ha mejorado la seguridad en el país.